Y bueno, con las bajas temperaturas se había anunciado también un sistema frontal que estaría llegando la semana que viene, pero sumado a eso, vuelven algunas bebidas que son clásicos para poder capar el frío. Miguel Molina estuvo reporteando durante la mañana, pero también dando a conocer las problemáticas en la afectación del suelo. Sensación térmica que se siente con fuerza, temperaturas muy bajas durante la semana, bajo y cercanas a cero en algunas zonas, que afecta a los cerros, dejando estas consecuencias. Las temperaturas, en muchos casos bajo cero, hace que, como la mayoría de la gente sabe, cuando se congela el agua aumenta de volumen, como los hielos en el fríceo. Y al aumentar de volumen, pero estando adentro del suelo, eso rompe la estructura del suelo y entonces lo debilita. Bajo y cercanas a cero en algunas zonas, autos congelados y vegetación con escarcha es parte de lo que se vive en este invierno. Mucho frío, la helada, los autos no se pueden descarchar en las mañanas. Horrible, yo viajo desde el Ota para acá, entonces en la mañana me pega todo el hielo. Formas de capear el frío existen varias. Destacan el café, la bebida caliente más característica de la época, entre varias otras. Los primeros cafetos se conocen en Etiopía y en el continente americano, se localizan en Venezuela y Colombia, como parte del aporte que hicieron los jesuitas. Frente a esto, consultamos a los penquistas, ¿de qué manera combaten las bajas temperaturas? El americano para mí, la verdad es que el café con leche, siento que le pierde todo el sabor al café, así que tiene que ser un americano o un expreso. Para comenzar la mañana. Sí, sí. ¡Uh, tremenda, porque esta semana ha estado muy helada, así que café viene, pero de todas maneras a mejorar la temperatura interna. Para el tema de calorías, darle, ota, yo como y un buen milo, yo creo. Un buen milo te da una buena cantidad de calorías. Café de especialidad como el que ofrece Mucur Café, puesto al paso ubicado frente a la gobernación regional, en plena Plaza España, que a pesar del poco tiempo que lleva, ya ha generado clientes fieles. La verdad es que desde que llegué, llegaron acá, los he visitado. Café muy bueno, de buena calidad, muy buena conversa. Una persona muy interesante, muy simpática, muy agradable. Así que me he hecho habitual, todos los días paso por aquí a esta hora. Emprendimiento para estas bajas temperaturas, que de lunes a viernes, acompaña a quienes pasan por el sector. La idea nuestra, el objetivo, es poder cambiar un poquito estos días tan fríos, ya de invierno, para poder cubrir quizás esa necesidad de algo caliente cuando la gente viene desde el biotren hacia sus diferentes destinos. Una de sus características es su estrecho lazo con otros emprendedores, generando productos que acompañen y aprovechen al café. Tratamos de poder potenciarnos con diferentes emprendedores. En la actualidad tenemos tres alianzas, las cuales son con viveros, las cuales le entregamos nuestra borra de café, que es el residuo sobrante de nuestras bebidas calientes del café en grano. En este caso, ellas lo ocupan como para poder generar abono para sus plantas. También contamos con una amiga, que es Paulina, que realiza diferentes tipos de jabones, champú. Diferentes iniciativas para las bajas temperaturas. Relación entre diferentes emprendedores con un objetivo en común, aportar al medio ambiente, dando a conocer sus productos que acompañan el día a día combatiendo el frío.